No soy de las mejores familias. A un amigo le pasó en una fiesta. No, no te esquivo, para que te me robó todo. Pobre bomba. No, Borgo, no te enoje, bomba. Tirate uno, tirate uno, bomba. Tirate uno, tirate uno. No, bomba. Sí, estaba en una fiesta, en una fiesta. Era una fiesta el tipo, el tipo estaba en una fiesta. Y le vino las ganas de tirarse uno, ¿viste? Y dice, ¿qué hago? Y había mucha gente, bastante protocolo, muy ceremonial, todo, un rincón así, justo arriba de una mesa había una campanita, ¿viste? Así que dice, digo, me lo tiro y muevo la campana al mismo tiempo. Para disimular el sonido. Vos sabés que cuando le va a dar el... Vamos a ver la campana, no tenía el cosito real. No tenía, no. El pistillo ese que viste que pega. Sí, el pistillo. Pasó, uno le dice, ni parecido, loco. Bueno, bueno, vos sabés que de los cuernos y la muerte no se salva nadie, decía la lápida de un torero. Muy bueno. Me lo hubiera ido a visita. Vos sabés que yo tengo un amigo tan cornudo, tan cornudo que una vez le dije, loco, ¿por qué sos tan cornudo? Me dice, mira, a mí se me pone algo en la cabeza, no me lo saca nadie. Estuve en México, estuve en Chiapas y me chaparon. Estuve en Hermosillo y me hermosearon. Qué lindo. Estuve en Culiacán. Ese día me quedé en el hotel. Estuve en Hamburgo. Qué bueno. ¿Qué comí? Hamburguesa. Estuve en Milán. ¿Qué comí? Milanesa. Estuve en Bérgamo. ¿Aquí era Bérgamo? Ayune, ayune. Ayune. Son todas mentiras mías. Cuéntame mentirosa. Bueno, llega el hijo, le dice, mami, 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 mami. En el colegio me dice mentiroso. Y se lo va de callar. Si vos no vas al colegio, le dice. Yo tengo una, yo tengo una antes que me lo...